hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y hoy vamos a hablar del partido de ecuador versus chile y de lo lindo que se ve esta pizarra ya vamos a hablar del partido de analizar un poco el juego de chile a contra a ecuador ok entonces vamos a analizar dos problemas que hay en la selección los dos problemas son de piscis y de lo bien que aprovechó ecuador estos problemas ok entonces comencemos con a este equipo que está en este equipo que está ahora acá en la pizarra es un equipo que ya expliqué es el equipo que jugó contra méxico ya hay un vídeo que se llama el triángulo de las bermudas de piscis donde explico en detalle este equipo dura una hora y es como el vídeo introductorio a mi canal pero también es con vídeo introductorio en la era piscis digamos ok es el equipo con mejores resultados cuando los periodistas vayan a estas ruedas de prensa yo les pido por favor que le pregunten a piscis piscis cuando vas a repetir el equipo que jugó contra méxico ya en este caso de hoy era diferente porque los jugadores no podían estar pero hemos visto que en otras oportunidades los tiene y no los coloca porque para él pues es solamente el sustituto de alexis sánchez recordemos que él utilizó este equipo por una emergencia ok que habían varios suspendidos y jugadores que no podían jugar en la copa centenaria ya entonces pues no está y medel está suspendido ok entonces 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 él coloca en el juego de hoy a uno de sus cinco o más regalones ya porque piscis tiene afuensalida afuensalida es un regalón yo nunca había visto un técnico con tantos regalones todos los técnicos tienen un regalón ya bielsa tenía a carmona y a sampaoli tenía el gato silva ya este tiene afuensalida que es el único que le responde bien después tiene a orellana después tiene a pulgar tiene a Pedro Pablo Hernández y también tiene al gato silva ok esos son sus regalones son muchos ok pero como no tienen el nivel y para que no sea tan obvio él los va rotando ok fíjense como él coloca estos jugadores y no funcionan no funcionan pero los sigue colocando ok por ejemplo por ejemplo que es el que más ha funcionado fue en salida acá ya pero ya fue en salida jugó un partido y le toca a su otro regalón orellana orellana que sabemos que no existe en el equipo orellana en todos los equipos hay un orellana en todos los equipos del mundo ya orellana es el típico jugador que hizo un gol importante alguna vez y luego siempre lo siguieron llamando pero no rinde ok pulgar no existe cuando juega ok puede entrar como cambio quizás ok el gato silva él siempre busca como inventar una sustitución para que juegue el gato silva ok y Pedro Pablo Hernández ya el problema es que Pedro Pablo Hernández no lo puede colocar acá y silva si es un buen sustituto de algunos defensas y de Marcelo Díaz entonces no se nota tanto la embarrada pero con Pedro Pablo Hernández es más complicado que pase Piola porque Pedro Pablo Hernández juega en el medio campo ok en el medio campo acá juega acá acá pero este es Vidal es Vidal imagínense imagínense lo regalón que es Pedro Pablo Hernández que él mueve a Vidal de su posición y lo mata y lo coloca acá ok ya expliqué en otro video que Vidal juega en forma de L ya en forma de L si me lo mueven para acá la L necesito la pared necesito la pared para dibujar la L necesito la pared ok desaparece Vidal desaparece Vidal además se mueve para acá queda un vacío ya queda un vacío si Vidal se mueve para allá que sucedió sucedió ok ok ya entonces acá por Medel jugó Rocco su sustituto natural no es lo mismo pero es su sustituto natural por acá en su equipo ideal no jugó Boseyur a la banca jugó Mena yo me imagino que como era de visita jugó con Mena ok porque Boseyur es allí sube y baja Mena más tranquilo atrás entonces quizás porque era de visita y acá aísla ok ya entonces qué pasa este jugador Pedro Pablo Hernández no existe entonces lo voy a sacar lo voy a sacar lo voy a sacar y en su lugar voy a colocar una X ok ese jugador no existe como no existe Vidal tiene que bajar ok aparte de que él está en la posición de Vidal entonces Vidal está incómodo porque él quiere ir ya pero este jugador lo estorba lo estorba lo estorba Vidal entonces Vidal tiene que llegar acá abajo ya ok porque este jugador Charles Aranguis empieza a tener más trabajo porque está Mena acá ok entonces necesita más trabajo necesita va a hacerlo bien necesita más ayuda entonces Charles Aranguis que es un jugador que va a las dos áreas tiene que enfocarse en ayudar acá por lo tanto perdemos la mitad de Aranguis ok perdemos la mitad de Aranguis ok la mitad un medio ya este jugador que ya Sampaoli trató de echarlo para atrás y no rindió este jugador Eduardo Vargas sabemos ya lo dije en otro video que se llama el Triángulo de las Bermudas de Pisi su mayor cualidad es la ubicación la ubicación la ubicación su ubicación ok su ubicación en ese triángulo es más hasta acá ok su ubicación como no hay nadie que lo acompañe por este lado él tiene que preocuparse de ese espacio por lo tanto se transforma en un jugador que ya no es bueno se transforma en un jugador normal para abajo ya es como ponerle un collar de Kriptonita a Superman ya no es Superman entonces este jugador desaparece ya es un jugador normal desaparece ok entonces Vidal tiene que bajar lo vimos que bajaba y se lo pasaba a Lexi Sánchez y estos quedan parados quedaban parados porque supuestamente habían tres más en cancha ya este es el único que no existe ya este no existe pero el equipo está en función de ese del que no existe el único que no existe es ese ya pero hace que desaparezca la mitad de Charlie Arangui y hace que desaparezca Eduardo Vargas ya entonces veíamos que Vidal trataba de dar el pelotazo a Sánchez pero Sánchez empieza a frustrar porque está solo con un desaparecido ya Isla y Sánchez hacen buena dupla pero si no hay nadie no hay nadie acá no hay fichas no hay nadie ellos no se pueden conectar porque no tienen apoyo ok entonces la culpa es del técnico si él hubiese querido si él hubiese querido vamos a tratar de volver al el equipo ideal de Tis si él hubiese querido mantener el mismo esquema al menos hubiese colocado acá la buena salida ya en lugar de Pedro Pablo Hernández que juega acá dejar a Vidal en su posición para que se sienta cómodo no moverlo para acá donde queda con mucho trabajo ok también la otra opción era colocar acá a Junior Fernández ya a Junior Fernández o sea las ausencias no son la razón eso es a lo que me quiero referir más encima más encima dentro de su propia lógica dentro de su propia lógica que es jugar con Pedro Pablo Hernández con Pedro Pablo Hernández en la cancha ya sabemos que este solo puede jugar allí coloca a Castillo desde el comienzo entonces se equivoca dentro de su propia lógica ya eso es inaceptable inaceptable ok ok entonces él no aprovecha su equipo ideal que es este que es este y si no estaba si no estaba Puch colocar acá a Junior Fernández ya eso era todo acá fue en salida no Isla acá Junior Fernández acá Buseyur ok pero él no sabe que ese equipo que jugó con México es su equipo él no lo sabe él no lo sabe entonces él juega así pero en realidad en realidad se jugó hoy se jugó hoy se jugó sin tres jugadores sin Vargas sin Vargas sin Vidal o bueno Vidal igual jugó porque tuvo que venir a suplir a esto que no existe este fue el que no jugó no existe pero Pablo Hernández no existe ya y la mitad de Aránguez entonces quedamos con uno dos bravo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve jugadores ok o sea ocho jugadores y medio ocho jugadores y medio porque hizo desaparecer a otro solo 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 para que sus regalones puedan escribir en su currículum que tuvieron una aparición más en la selección lo cual no les va a llevar a ningún lado si no van al mundial da lo mismo cuántas veces apareciste en la selección ok eso lo hacen los técnicos para que sus regalones se mantengan su precio en el mercado o aumenten de precio ya esa es la explicación ok no existe Pedro Pablo Hernández no existe ya entonces tiene dos problemas PC uno nadie le ha dicho que es el equipo que jugó con México la formación que jugó con México el esquema táctico que jugó con México los periodistas tienen que preguntarle todo el tiempo cuándo vas a jugar con el equipo que jugó con México cuándo 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 ok y el otro problema es que tiene un problema crónico con sus regalones ya ya vimos también que Vidal bajaba vimos que Bravo sacó tarjeta amarilla porque tuvo que intentar lo otro lo otro el jugador más experimentado que tenemos es Bocellut y PC nos dice en la rueda de prensa que Jarita es el jugador más experimentado de la selección ya yo quisiera saber en qué es experimentado será en ponerse la camiseta será en poner el dedo que es experimentado no sé en qué es experimentado me gustaría que Pizzi me dijera de dónde sacó el eso de dónde lo sacó ya 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 ahora voy a pasar a Ecuador ya voy a pasar a Ecuador los jugadores no son culpables porque si a mí me llaman para jugar a la selección yo voy y juego en la posición que me pongan ok aunque sé que no sirvo para la selección ahora Ecuador que dije juega así ok ellos hacen mucho toque en los tres primeros cuartos de cancha mucho toque y al final en el último cuarto de cancha hacen uno o dos toques rápidos y disparan al arco ya pero como hoy ok si los coloco al revés se nota más pero como habían tantos imagínense que estas X están acá ya ya que las dibujé mal ok entonces vamos a cambiarlo rapidito ya ahí quedó ok 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 ahí está ese es Ecuador el jugador dijimos que de los tres cuartos de cancha para allá eran lentos o medianamente lentos de mucho toque y último cuarto rápido es cierto tenían muchos sustitutos también tenían muchas bajas pero el jugador ecuatoriano el jugador ecuatoriano tiene esa ideología de juego muy metida en su fútbol entonces era lo mismo los nombres lo dije en la previa del partido cuando analicé Ecuador por su cuenta aparte lo dije Ecuador es el único equipo es el único equipo de la Comebol de Sudamérica que los nombres no se notan porque sus jugadores son muy parejos ok también dije que Caicedo el delantero el que hacía los goles hizo but ya pero si estos tres cuartos para allá un cuarto, dos cuartos, tres cuartos generalmente son lentos como están estas X ok que son jugadores que ya no existen este juego lo hicieron mucho más rápido que hay costumbre mucho más rápido mucho más rápido porque esos son vacíos que hay ahí entonces por eso Chile desapareció ok Ecuador era incontrolable porque habían dos jugadores y medio que no estaban ya 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 entonces lo bueno lo bueno es saber identificar el problema ok el problema no es solamente PC ya el problema no es solamente PC el problema es que nadie le ha dicho a PC que su equipo es el equipo que juega contra México y que trate de hacer llenar las ausencias con jugadores que puedan hacer la misma función ok entonces este es el análisis del partido contra Ecuador luego va a venir el análisis de la previa del partido contra Perú y voy a estar subiendo ese video también después de que lo analice recuerden también que tengo una promoción un concurso donde si hacen tweets de mi canal con mis videos las personas que tengan más tweets y más retweets les voy a regalar una polera de la selección chilena ok no se olviden de darle a like a este video de compartirlo y de dejar comentarios si tienen alguna pregunta alguna duda así que nos vemos en la próxima y espero que sea diferente sí 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 sí